Por cierto, ayer en el Senado ocurrió esto en torno a Malú Mícher, quien fuera o sigue siendo una de las figuras importantes en esto de las aspiraciones de Marcelo Ebrard, que ahí, a pesar de que intentaron calmar otras compañeras de Morena, como la propia senadora Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, despotricó y hasta dijo que iba a ser huelga de hambre y que se iba de Morena. Hay una situación ahí caótica, ¿no? Con este grupo, con este sector morenista que respalda todavía a Marcelo Ebrard. Esto fue lo que ocurrió, vea y escuche. En este momento renuncio a Morena. Pues a ver si se sostiene Malú Mícher, porque dice, en este momento renuncio a Morena y me declaro en huelga de hambre. Como diría el presidente, serenos, morenos, calmados, que no cunda el pánico.